Devoción matutina para jóvenes, está sintonizando Evangelike. Mis queridos jóvenes del mundo, bienvenidos al Devocional Matutino para Jóvenes de Evangelike. Hoy comenzamos este 11 de noviembre dando lectura a Primera de Crónicas 9, versículo 19. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. El valor de la adaptabilidad es el título de hoy y valores nuestro tema. No es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio, dijo Charles Darwin. Como cristianos no compartimos muchas de las opiniones de este científico, pero es cierto que en la Biblia se presenta muchas veces esta característica como algo necesario para hacerle frente a los cambios y sobre todo a la hora de testificar. Jesús fue nuestro ejemplo por excelencia. Se adaptó a la vida en la tierra, se acostumbró a pasar hambre y a no dormir bien, según el lugar donde estaba a fin de cumplir propósitos más elevados. No solo se adaptó a las diferentes situaciones, sino que adaptó su discurso, su forma de razonar y sus relatos según si tenía un único oyente o una multitudinaria audiencia. Aunque mostraba su amor a todas las personas, no llegó de la misma forma a Nicodemo que a la mujer samaritana. Thomas Friedman, un periodista y escritor estadounidense, dice que el mayor reto del ser humano del siglo XXI consistirá en su desarrollo de la capacidad de ser flexible y adaptarse al vertiginoso ritmo al que se dan diferentes cambios en el mundo. Nuestra mente puede desarrollar la capacidad de adaptarse, así como los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene, nosotros podemos permitirle al Espíritu Santo que adapte nuestras ideas y comportamientos a la semejanza de Jesús y a la multiplicidad de maneras en que podemos alcanzar a otras personas. Si pensamos en todas las situaciones que tuvo que vivir el apóstol Pablo, en todos los lugares donde predicó, donde vivió y durmió, podemos ver que sumados a Jesús, a Pablo y a cientos de misioneros que han dado su vida por el Evangelio, podemos nosotros también flexibilizar un poco algunas estructuras y estándares, sin por eso comprometer los principios o el mensaje. Quizás sea uno de los mayores desafíos de nuestra vida, pero eso nos adaptará un poco para vivir en el cielo también. Piensa en cinco personas que conoces. ¿Cuáles son sus gustos y necesidades? ¿Cuál será la mejor forma de acercarte hoy a ellas? Sabes, querido amigo, Jesús se acercaba a las personas como quien quiere hacerles el bien. Así que, si tú puedes identificar las necesidades de alguien, podrás ayudarle a cubrirlas y entonces esa persona podrá abrir sus oídos al Evangelio de Cristo. Yo soy Ale María y me fue un gusto haber compartido hoy este mensaje contigo. No te olvides de visitarnos en evangelite.com Yo me despido con nuestra frase. Recuérdalo, acude a Dios cada día, todos los días. Gracias por acompañarnos. Te esperamos mañana. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelite. Y también puedes visitar nuestro sitio web www.evangelite.com Gracias.